Cientos de mujeres tomaron las calles del Centro Histórico de Mérida para exigir igualdad de género, políticas públicas y acciones que garanticen la seguridad a este sector. La marcha partió del Parque de la Mejorada hasta la Plaza Grande, donde las participantes presentaron un manifiesto con sus principales exigencias. Desde la península, nosotras demandamos a la sociedad y a las autoridades, mecanismos de denuncia empáticos, receptivos y expéditos, procesos de justicia transparentes, eficientes y centrados en las víctimas, evaluación de la eficacia y escrutinio de los recursos para las alertas de género, garantía de la seguridad al interior de los hogares y en los espacios públicos para mujeres y niñas, estrategias y acciones concretas para mejorar la seguridad en el transporte público, espacios libres de acoso y violencia, educación pública, laica y feminista, que promueva la diversidad y el respeto a las mujeres desde la infancia, educación sexual integral, acceso a métodos anticonceptivos, aborto legal. En el marco del Día Internacional de la Mujer, también exigieron igualdad de condiciones laborales, matrimonio igualitario, denunciaron que en lo que va del año han asesinado 269 mujeres en todo el país. Hoy existimos, resistimos y abogamos por nuestra dignidad para siempre. Llamamos a la rebeldía y decidimos caminar juntas, como durante toda la historia lo hemos hecho. Porque la calle también es nuestra, día y noche. Nos pronunciamos en la defensa de nuestras distintas causas, en la valoración de nuestras diversas inquietudes y necesidades. No queremos venganza, queremos justicia. Queremos que ninguna mujer o niña sienta que su única salida de la violencia machista es la muerte. Con consignas como Vivas Nos Queremos y con pancartas en mano, las participantes realizaron diversas actividades en la Plaza Grande, las cuales concluyeron con un camping nocturno. Con imágenes de Walter Manzano e información de Merly Gómez, Notivisión.